No se hacen rituales en plena luna nueva y menos la de Aries, menos, ¿por qué? Bueno, ahí te voy a explicar. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. ¿Por qué no se hacen rituales en luna nueva? Si vamos al segundo principio de correspondencia hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, cada periodo solar y lunar, cada momento, hacen una correspondencia a lo que es el inicio del universo y a lo que es el nacimiento. El inicio del universo fue caótico, se supone hasta ahora que hablamos desde la física misma, la astrofísica, una explosión, el Big Bang, y el nacimiento de por sí es caótico, es una explosión, un cambio de estado rotundo, desde un lugar donde te alimentan, donde no te enfríen el calor, a todo lo contrario. Una iniciación, porque la iniciación es un cambio de estado sin posibilidades de volver hacia atrás, de no cambiar la entropía, es decir, que la causa pasa a ser la consecuencia y viceversa. Si ese principio se aplica a todo, cada año tenemos por ciclo solar un momento que atrae de ese caos, por eso el equinoccio, la austara, el punto Bernal de Aries, el inicio del año zodiacal, es tan importante como te lo he referido tantas veces, y cada mes, que es la rotación de la luna alrededor de la Tierra, también simula eso en la cala que corresponde a la luna, y esa es la luna nueva. Lo caótico, lo errático, lo explosivo, el cambio de estado, el que esté la energía femenina en su máxima expresión, donde se prepara todo para que se manifieste, el estado de potencia, de semilla, para que eso se desarrolle y empiece a evidenciarse, a través de qué? De la energía masculina que rompe la homogeneidad, que rompe ese estado, y no queda otra que germine y aparezca lo que nazca. La plantita, el ser humano, el universo. Entonces, si yo tengo que es un momento caótico, errático, de pura potencia a desarrollar, es una energía incontrolable, porque está en todo su nivel inconsciente. No soy consciente de ella, por eso es Black Mooning, los días anteriores, la luna negra, el momento en el que me voy para adentro y no sé qué me voy a encontrar. Entonces, ahí, querer controlar eso, querer enfocar ahí, es como querer salir a barrer la arena en una playa, o querer timonear y llevar el barco a donde yo quiero, a pesar de que hay una tormenta. En la tormenta me dejo llevar y voy timoneando para que no me aplaste. Después que salgo de la tormenta, ahí enfoco. Es el mismo principio. Después de que pasa ese momento caótico necesario, porque es toda la potencia así acumulada para que explote y avance, ahí es donde yo enfoco y digo, por acá. Es como, si vos haces el ritual... Ah, mirá toda la información que te estoy dando. Son dos movimientos, es gratis, suscríbete y tocá la campanita ya, mi amor, por favor. ¿Dónde vas a encontrar esta información? Es como el corredor que tiene que ir, digamos, si yo, si antes del disparo se larga, es invalida la carrera, ¿sí o no? Bueno, entonces, saber esperar, contener y después lanzar la carrera. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, los rituales, que es un enfoque, el ritual lo que hace es un puente entre consciente e inconsciente, estimula y el inconsciente para que aparezca todo lo que necesito para manifestar, voy a tener noción y voy a poder cruzar el puente 12 horas después. Yo generalmente recomiendo eso en una luna nueva, pero ¿por qué en Aries? Más jodido. Porque la luna nueva en Aries es una luna que tiene que ver con Aries, el caos. Está Marte implicado ahí, es la acción inesperada, reactiva, reaccionaria. Más fuerza este impulso, más explosivo, más combustible. Es decir, que es muy afín a esta energía y que es aún más caótica. Yo sugiero a partir del 2 de abril. ¿Cuáles rituales? Tienen que ver con fuego, con la chispa, con la iniciación, pero ¿qué pasa con el fuego? Así como se enciende, se apaga. Y estamos en un momento pisciano de mucha agua, de mucha voluptilidad, de mucha susceptibilidad. Yo diría ahí que lo mejor es, leamos los rituales, tener en cuenta cómo afecta esta luna y lo que está sucediendo en Pisces a cada signo para poder hacer el ritual. No es un ritual de luna nueva cualquiera. Porque, por ejemplo, a Cáncer y Capricornio les caen una tensión enorme. Si vas a encender más el fuego, si lo vas a volver más apasionar, se les puede ir al carajo. Entonces es de canalizar en ese caso. Son rituales que se canalizan, no que se motivan. Eso yo los voy a poner en la comunidad cósmica, según cómo influyen los signos. Que ya tenés el video de la luna nueva, cómo influyen los doce signos. ¿Cuál es el ritual conveniente? Utilizando sobre todo velas, color y geometría sagrada. Así que te espero por allí. Pero sabe hacer el ritual en el momento indicado. Según la energía de tu signo que estás recibiendo, ¿qué tenés que motivar o equilibrar? Es decir, aprovechar el impulso o equilibrarlo. Y además, que es un momento de mucho inicio. Eso sí, es para iniciar, para emprender, para empujar. Para no pensar o planificar. No es momento de planificación, es momento de avance. Y son los seis primeros meses de la hemisfera primera del zodíaco. Así que espero que puedas hacer tu ritual. Que te des ese permiso, esa apertura de tu espacio-tiempo, de tu agenda. Para sincronizar este puente entre inconsciente y consciente. Para poder manifestar. Nos vemos. Besito y no a la bolsa.